No nacionalizó las minas al día siguiente del triunfo. La trascendencia que tiene la medida es enorme. Enorme porque no estamos enfrentando simplemente a ese Fredel Vaklovich que salió en carrera apenas vio las fuerzas antinistas. Sino que estamos enfrentando a una compañía millonaria de los Estados Unidos que tiene apoyo en parte del gobierno de los Estados Unidos que tiene senadores a su favor, que tiene bancos a su favor que es todo un poder económico, un poder imperialista y que puede hacernos mucho daño en respuesta a esta medida. Pero más daño del que ya había hecho aquí no nos va a hacer. Entonces se hicieron transformaciones profundas en el campo económico, en el campo de la propiedad que fue lo que generó las enormes contradicciones. No vamos a seguir discutiendo reglas del juego. Las reglas del juego las pone el pueblo. Y el que quiere jugarlo, que lo juegue. Y el que no, que se vaya o el pueblo lo aplasta. Tienen que ser afectadas aquellas propiedades ociosas o deficientemente explotadas de más de 500 manzanas en los departamentos de León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Rivas, Carazos, Ginoteca, Matagalpa. Porque la justicia del pueblo será la que ponga fin a la desigualdad. En esta fecha histórica queremos rendir homenaje a los miles de jóvenes que integran el ejército popular de alfabetización. A los héroes y mártires de esta cruzada que de una u otra forma han entregado su vida en tan noble labor. A los miles de mártires y héroes que abonaron con su sangre nuestra lucha de liberación. En su nombre nos comprometemos hoy a mayores esfuerzos, a mayor sacrificio, a mayor disciplina, a mayor superación. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Patria Libre! ¡Viva! El punto que iba a generar la nueva contradicción después del triunfo de la revolución y que iba a dar lugar a que en la Junta de Gobierno empezaran a distanciarse. Los que se fueron distanciando de la Junta de Gobierno. Porque ahí la lucha fue esa. Los que querían nada más que aquello fuese un cambio cosmético. Es decir, quitamos a Somoza y el modelo continúa como estaba. Ahora es la democracia porque no está Somoza. Y no haya tal democracia. O lo que nosotros planteamos. Tenemos que hacer la revolución. Significa transformaciones profundas en todos los órdenes. Significa esto un tránsito al socialismo. Que no sabemos cuánto tiempo obrar. Adecuado a nuestras condiciones. Y ahí empezó la contradicción en la Junta de Gobierno. Y empezó la contradicción también en lo que fue el Consejo de Estado. Porque organizamos un Consejo de Estado. En ese momento ahí estaban representadas todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas políticas. Todos los grupos económicos, religiosos. En ese Consejo de Estado. Igualmente en el Consejo de Estado se empezó a dar la retirada de las fuerzas que querían el somocismo sin Somoza. Fue el choque.